Bueno, señoras y señores, se viene el bloque de Ricardo Ortiz y saludando a toda la gente de Emboscada, Paraguay. Señora, señor, a partir de este momento, el bloque de Ortiz, Ricardo, el volador de avión, prepara el coleman. ¡Yeah! Palmas arriba y la palomera arriba. ¡Eh! 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 ¡Ya un minas! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡ ¿Qué gustan? Junto a Aredar y papá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En Moscada, Paraguay ¿Cómo? Envíanos tus audios ¡Yaumina! 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 ¿Lo que es Yaumina, Margie, escuchá? ¡Qué puta, qué mujer, mi padre! ¡Pegas en la música, gente! ¡Pegas en la música! Mezcla directa A Letany y su grupo ¡Yaumina, por favor! ¡Seu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡El canto! ¡El canto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida En eso se me acerca una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona ¡Era lo que cambió! ¡No me sentó! ¡A quién esperas! ¡Era lo que se enteró! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pura gente! ¡Ale, Dan! ¡Ale, Dan! ¡Y saludo para toda la gente emboscada! ¡Sí, señor! ¡Emboscada! ¡De las flores! Escuchá la musiquita de fondo Ricardo Ortiz ¡El volador de avión! ¡En el tendenio! ¡Es Oscar Hidálogo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 A toda la gente de Paraguay A la gente de Asunción A la gente de Limpio Saludos para toda la gente linda Que estén en plena Saludos para toda la gente De YouTube Paraguay ¡Hey! ¡Hey! Bloque de Jaumina Bloque de Tropicalísimo Aquí en tu radio 101.3 En vivo la voz latina Desde Buenos Aires Armando Torres En vivo Tropicalísimo ¡Jaumina! 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 ¡Emboscada Paraguay! Para toda la gente linda Es emboscada Es enigma para ustedes Bloque de emboscada Bloque de Ortiz de Dijardo ¡Seu! ¡Jaumina! 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 ¡Es manejable a Dios Jorge Ricardo Ortiz ¡No veis! ¡Echo piso a un sábado ¡Lega! ¡A veis! ¡Jaumina! ¡Por favor! ¡Hey! ¡De que tú me vas a aterrizar de cordillera ¡A veis! ¡Ele otro agua es el de agua y siete y de cerveza ¡Ve! ¡Jaumina! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Eso! ¿Vos sabés que es viernes pues? ¡Tú tienes que veré anemia con eso güey ¡Ey nueve! ¡Este! ¡Ay! ¡Y! ¡Préndeme! ¡Eh! ¡Tu lamparita mi amor y algo me haga ¡Estamos aquí en vivo desde Buenos Aires Argentina! ¡El único loco! ¡El único Jaumina! ¡El único Mikey! ¡El único my friend! ¡El único tapá! ¡Mejor no quería decir nada! ¡A toda la gente de Chaco! ¡A la gente de España! ¡A la gente de Brasil! ¡A toda la gente de Paraguay! ¡A la gente linda de Argentina! ¡A la gente de los Estados Unidos! ¡A la gente de Jaumina ¡Mikey! ¡Hormosa Corrientes también! ¡Saludos! ¿Cómo dice? ¡Tropigadísimo! ¡Hop! ¡Hop! ¡Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches! ¡Mis noches que paso solo que paso triste por tus reproches! ¡Hop! ¡Vamos a que puta que mujer es la música es la música abuela decíle a Ricardo Ortiz ay me gusta encontrar la música de mi hijo si el tiempo volviera atrás y mucho atrás tal vez hubiera deseado no haberla conocido que ni ni a las seis ya Ricardo Ortiz se dañan yo lo prometido seguramente evitaría toda costa cruzarme en sus caminos buscaría con otra no sentirme arrastrado por su olvido o tal vez lucharía por ella como por nada lo he hecho jamás sin pausas sin medidas sin tiempos sin razón porque ahora que le extraño tanto tanto soy un solitario y nada más soy un solitario que no tiene amor como dice que puta sea de tarot de marido mezcla directa era mía era mi amor era mía y este tema es para vos y socios pa ah te mande usted ya me está rica no si te dejo ñimbo yo pero ya pise me caraguatá te iba a ver ya 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 escucha la musiquita de fondo Mike escucha locura total aquí desde Paraguay desde Argentina desde España desde Estados Unidos desde Chile desde Brasil saludos para toda la gente linda a todos los yaumina Mike yaumina prepara el coleman escucha este tema escucha la musiquita de fondo cariño que no era mío oiga tapa ya llega y baja en tu ama hay que que pirimbada palabras que no eran sinceras todo una mentira fue pobre tonto que te ofrecía ahí va lo poco que él tenía pobre tonto que te ofrecía y va Bodhi llegamos y se vino a escuchar el tema bronco si no te hubieras y yo la casita que juntos soñamos ala tema Maggie ya no será hola 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 enamorado como dice sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía era era la noche fría la luna me cobijó y bueno solo ella miró de las horas escuchaste temas señoras y señores emboscada Paraguay un un dos tres que puta sea me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí antes de partir si no hubiera que sólo te queda El hablar de mí Bueno, un saludo para todos los amigos De YouTube Paraguay A la gente de Carapegua también Bueno, este bloque era para la gente de Hernandaria A toda la gente de Ciudadaleste también Vamos a ver No, claro que sí, mi amigo Ricardo Ortiz Él me dejó hacer un bloque De emboscada Así que bueno, este bloque Era de emboscada Paraguay Y especialmente para mi gran amigo Ricardo Ortiz, el volador de avión ¡Yaumina! ¡Yaumina! ¡Colombia! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Hasta aquí ¡Yaumina Mikey! ¡Prepara el goleman!